¡Eso es! Es que cuando pasé la primera vez, creía que ponía King Midas Y digo, hostia, que claro Pero no pone Anillo Midas, es como una joyería Y ahí como podéis ver, hay dos coronas, que son de rey Y pone The Magical Touch, que significa el toque mágico Esto significa que Rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro Es un claro easter egg, aquí os dejo la localización Y ya sabéis que Rey Midas ni podía comer Porque incluso la comida que intentaba comer la convertía en oro Así que se deshizo del poder Y nada chicos, espero que os haya gustado Un saludo a todos y de buen rollo ¡Bushasu!